¡Uuuh! 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 ¡Edi Arbelito! ¡Orgullo de Huancabalica! ¡Otra vez tomando! ¡Otra vez borracho! ¡Otra vez tomando! ¡Otra vez borracho! ¡Por esta chiquilla que me está apagando! ¡Por esta flaquita que me está apagando! ¡Otra vez tomando! ¡Otra vez borracho! ¡Otra vez tomando! ¡Otra vez borracho! ¡Otra vez borracho! ¡Por esta chiquilla que me está apagando! ¡Por esta flaquita que me está apagando! ¡Por esta flaquita que me está apagando! ¡Y las manos arriba! 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 ¡Y las manos arriba!